Porque dientes se los tengo todos, no estoy chimuela Tengo muy grande los pies, uso la paz, no veo bien Soy tan mudo, soy tan bien y no es cierto, no me explico Tomás, uh, 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 eso, Tomás, eso, eh, 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 Tomás ¡Qué feo está! ¡Chocolate! ¡Se ganó! ¡Chocolate! ¡Voy a tu! ¡Venga! En la fiesta me pongo a cantar, todos los demás, mejor no van Solo porque me pongo a cantar y desafino Cuando los niños me ven llorar, sin pensar, corren más Porque dientes se los tengo todos, estoy chistoso, no estoy chimuela No me importan los demás, soy feliz pues soy Tomás Yo no creo ser campeón y no es cierto, no me explico Porque me mienten en cabeza de Tomás, uh, 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 Tomás Uh, 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 Tomás ¡Qué feo está! ¡Chocolate! ¡El aplauso para la hermosa con su chocolate! ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, no están calladas ahí en la esquina cuando se nos fueron a fusilar, no Siempre estamos volviendo, microfoneando mientras pintamos Las nuevecitas van a estar pintando y nosotras las figuras con globos Pero ¿quién me puede decir cómo se llama esta canción? ¿Cuál es? A ver qué canción es ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Quién se va al chocolate? ¿Cuál? ¿La hermosa? ¿Quién se va al chocolate? ¿Y si es un hermoso muñeco? No, a veces otra vez ¡Es muy bien el mar! ¡La querida mamá! ¡Ajá! ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién? ¡Alguien venga por su chocolate! ¡Chocolate! ¿Y quién se sabe la canción? No, pues si no sabían el número menos ¡Chocolate! ¿Quieren que yo la cante? ¡Sí! ¡Venga! Pero necesito una princesa A ver una princesa, venga Para cantar la princesa, ¿sí? Para cantar el mar ¿Cómo te llaman? ¡Itse! ¡El aplauso para Itse! ¡Sí! Yo quiero hacer una bella danza Y caminar con nos ¿Entonces cuántos años tienes Itse? ¡Sí! ¡El aplauso! Solo un ala no es original ¿Por qué no tener solo un par de piernas? y salir a pasear ¿A dónde? A pie y poder ir a descubrir que siento mal estar andando el sol no tiene fin quiero saber más mucho más que rebobar para vivir fuera del agua que hay que pagar para un día completo estar pienso que allá no entenderán puesto que no prohíben nada porque habrían de impedirme ir a jugar a estudiar ¿Qué hay por saber? con mis preguntas y su respuesta que es un juego que es quemar no podré tener cuando me llegue quiero volcar sin importarme cuando volcar al exterior quiero formar parte de él la voz joves a coer gracias votita dicen que los aplausos son los alimentos del artista muchas gracias señor comino me den do the same Casi. ¿Cómo te llamas princesa? Ay, mamí. ¡Ey, qué bonito, clarito! ¿Las quieres un chocolate? Sí. ¿Tú también, Itze? Sí. ¡No vamos a un chocolate! ¡Vean por su chocolate! ¡Aplauso del público! ¿Se fijan? Esto es lo que hacemos la primera hora cuando estamos pintando haciendo figuras con huevos. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si les ha pasado que...